Este video te va a poder hacer ganar un videojuego porque aquí vamos a dar ciertas pistas de una dinámica que estamos realizando en la pestaña de comunidad en este mismo canal de Paganus F4 en la pestaña de comunidad está una dinámica que hicimos el día 9 de noviembre que nos llegó un paquete y bueno pues si quieren tener la posibilidad de ganarse un videojuego vayan a la pestaña de comunidad, busquen esa publicación del día 9 de noviembre y vean de qué se trata porque el ganador va a poder escoger para que el canal de Paganus F4 le regale el videojuego que ustedes quieran o sea el ganador escoge el juego que sea tanto de Xbox, Playstation, Nintendo o de PC va a ser elección libre para el ganador solamente el juego edición base, el juego estándar sin DLC, sin versión deluxe, ni gold ni nada por el estilo pero pues bueno es una buena oportunidad porque pueden escoger entre la gran variedad de videojuegos que existen ellos van a ser libres, el ganador de escogerlo entonces ¿por qué este video les va a poder hacer ganar? porque aquí vamos a despejar algunas dudas porque en esa publicación de la pestaña de comunidad, en esa dinámica ya han puesto varios juegos que bueno, uno no les han atinado y número dos han puesto juegos que en otros videos ya hemos puesto, que ya hemos comprado antes de ese 9 de noviembre que fue cuando nos llegó el paquete por eso es importante que vean los videos para que empiecen a conocer un poco más del canal y poder tener más oportunidades de ganarse videojuegos aquí en las diferentes dinámicas que realizamos muchos por ejemplo me pusieron que podía ser Kirby cuando el de Kirby ya lo hicimos en unos meses atrás ya dijimos que ya lo habíamos comprado otros han puesto el Xenoblade Chronicles 3 que también lo hemos traído ya en video como en este tipo de videos de mis compras así es que es importante que vean esos videos cada mes hacemos estos videos y puedan participar de manera más, un poco más acertada o ir descartando que videojuegos pueda ser el que aparece en ese paquete, en esa foto de esa publicación que hicimos en la pestaña de comunidad así es que sin más, empezamos hola hola hermanos de Paganos F4 estamos en la sección de mis compras y en esta ocasión pues traigo las compras del mes de octubre las compras del mes de octubre o sea que todavía no voy a mostrar las compras del mes de noviembre y sobre todo de ese paquete que me llegó el 9 de noviembre así es que todavía está en expectativa todavía pueden participar porque todo noviembre van a poder participar pensando que juego me llegó en ese día el 9 de noviembre que les voy a dar otra pista no se me confundan porque bueno esa pista la di en Twitter también no es God of War Ragnarok aunque lo estoy jugando pero ese juego no me llegó en paquetería así es que descarten ese más descarten los juegos que voy a mostrar ahorita que los compré en octubre y váyanse a ver mis compras del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y pueden ir descartando y pueden ir ubicando más o menos qué juego pudiera ser o qué juegos no son porque ya está documentado aquí en el canal entonces sin más empezamos con los juegos que son en esta ocasión cuatro son dos de Xbox uno de Playstation 5 y uno de la Nintendo Switch bueno son compras del mes de octubre del 2022 qué sucedió con el paquete edición coleccionista de lo que es el Gotten Knight el de edición coleccionista para Xbox Series X muchos de ustedes pues vieron ya el no unboxing y pues me llegó mal me llegó para la versión de PC lo cual tuve que regresar el paquete me regresaron este vaya pues el dinero me hicieron la bonificación pero desafortunadamente me quedé con el paquete edición de colección porque ya no había en las tiendas Liverpool metieron la pata muy grande muy fuerte y ya no hubo manera de conseguirla por ahí sé que hay en Amazon pero decidí no comprarla ya decidí no hacerme con ese paquete con esa edición coleccionista tal vez más adelante pero ahorita de momento no porque me salieron otras prioridades y tenemos que esperarnos entonces el Gotten Knight no para esta ocasión me pesa mucho porque para esa edición coleccionista dejé de comprar The Last of Us parte 1 el remake para Playstation 5 dejé de comprar los dos juegos de las tortugas ninjas uno es el Kawabunga y el otro es que salió en el mes de agosto y dejé de comprar como dos juegos más recientes de lanzamiento porque pues bueno no podía no podía costearlos entonces pues me quedé sin esos juegos en su momento que ahorita ya no los puedo comprar tampoco y me quedé sin la edición de coleccionista eso para empezar y ahora si vamos a empezar a mostrar los juegos vamos a empezar por uno de Xbox que 3 de los juegos 3 de los 4 me salieron bastante bastante baratos ahorita les explico antes de invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que Youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Reward y todo lo relacionado a las tareas de Game Pass noticias del mundo de los videojuegos noticias cuando hay juegos gratis y mucho otro contenido más para ustedes es gratis no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo y sobre todo si están suscritos pues bueno van conociendo las dinámicas que hacemos en el canal porque constantemente estamos haciendo sorteos sorteos de juegos triple A sorteos de juegos de lanzamiento y sorteos que están en ofertas también como lo hacemos los sábados en los directos bueno dicho esto vamos a empezar con el primer juego el primer juego y sirve para que lo vayan descartando de de esa dinámica que tienen todo el noviembre todo el mes de noviembre para participar les digo y hasta y tienen para participar a lo mejor días de diciembre hasta que salga el video de mis compras de lo que sería el mes de noviembre porque este es el video de mis compras del mes de octubre y bueno en el mes de octubre nos llegó un juego que lo conseguimos en Amazon bastante barato me quedó en 50 pesos porque bueno el juego estaba en 250 pesos pero tenía 200 pesos del saldo que canjé en aquel momento cuando se podía canjear saldo o dinero de Amazon por puntos de Microsoft Reborn me quedaron los 200 pesos no los había gastado y lo vi en 250 pesos como no tengo esta saga pues bueno decidí comprarlo y me iba a quedar en 50 pesitos mexicanos solamente y bueno es la saga de Fallout bueno es la saga Fallout y el juego es Fallout 4 no sé no sé si se vaya a ver si se vaya a ver bien si se vaya a alcanzar a apreciar por el por el aro de luz pero pues bueno esta saga viejita Fallout 4 salió en el 2015 me parece no yo no he jugado a ninguna saga de Fallout de hecho le di la oportunidad al Fallout 76 y no me no me convenció bueno lo jugué a través de de unos Freeplay Days que hubo después a través de Game Pass y no me convenció mucho en su momento ya no he vuelto a jugar pero han dicho que los Fallout son bastante buenos sobre todo se habla muy bien del Fallout 4 y bueno pues aquí aquí lo tenemos ya nos salió en 50 en 50 pesitos entonces como en la dinámica dije que era de una saga que ya tiene tiempo ya viejita descarten Fallout 4 porque ese no es no ahora nos vamos a ir con otro juego que salió en el 2015 y este juego es de Playstation 5 pero es un juego que no conozco no conocía no conocía yo entré a la tienda de Game Planet y resulta que lo voy viendo en 79 pesos de hecho una 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 pequeña anécdota ahí cuando salgo yo no me doy cuenta porque compré otro juego en ese en ese mismo en ese mismo día compré otro juego que ahorita lo muestro también pero salgo y salgo con los dos juegos mi esposa pues ve los dos juegos y ve el precio y realmente se espanta y le veo una cara como de molestia de enfado de enojo por el lo que había gastado por el juego por el que yo iba más este que les voy a mostrar porque resulta que a mí me cuesta 79 pesos 79 89 pesos algo así estaba muy muy baratito el caso es que agarro las cajas yo y pues ya salgo y mi esposa las ve y me aparece bueno primero el juego es Drácula Legacy es un juego sencillo no puedo hablar mucho de él porque no lo había jugado lo compré investigué así rapidito en internet ahí dentro de la tienda y bueno por 79 pesos me hice de él no es el Drácula Legacy aquí está pero si ustedes están viendo también el precio pues fíjense que me aparecen 700 pesos mexicanos lo cual cuando lo vio mi esposa pues se le hizo bastante lo que había gastado porque iba por otro juego más estos 700 pesos pues realmente si era mucho pero resulta que no le quitaron el precio o sea en ocasiones los ponen en oferta los ponen en oferta los que están a la vista pero yo agarro ese juego que dice 79 pesos voy a caja y en caja pues para no cambiarle más a los precios a todos sino que a lo que está en la estantería solamente sacan de sus cajones los juegos y entregan este entonces me sale con ese precio aunque pues en máquina aparecen 79 pesos no pero así me quedé sorprendido yo con lo que cuesta este juego y bueno y con los descuentos y con la oferta que tenía y lo que me queda en ocasiones me pongo a pensar cuánto le ganan a cada a cada videojuego por por las ventas para a tal punto de bajarlo tantísimo pero es el Drácula Legacy un juego que salió en el 2015 también que lo poquito que vi se me hace se me hace atractivo porque ya después de tenerlo busqué un gameplay y bueno pues le vamos a dar una oportunidad más adelante juego de Playstation 5 ahora vamos con un juego que es de Lego y la culpa de que me estén gustando los juegos de Lego es el juego que salió hace poco de la saga de Star Wars el juego donde vienen las 9 películas 9 o 10 bueno el caso es que vienen las diferentes películas más o menos cada cada película en el juego de Lego dura como una hora y media o dos horas dependiendo como avances en la historia me gustó mucho era es el primer juego que juego yo de Lego aunque mis hijos habían jugado algunos otros juegos yo no lo jugué me gustó y bueno ahora estoy interesado en comprarme los juegos de Lego para seguir jugando más juegos de Lego este juego pues no lo conocía o no lo había visto resulta que Oso que ganó un sorteo en una de las semanas que hubo ofertas tenía un juego pendiente ya hace meses atrás y pidió este juego en digital que estaba en oferta en ese entonces yo malamente no lo compré en digital también porque aunque me gusta tenerlo en físico pero pues lo hubiera jugado porque realmente estaba muy barato en ese entonces estaba como en 1200 más o menos estaba el juego y en ese momento estaba en menos de 200 pesos si no me equivoco yo en esta ocasión en Amazon también lo conseguí en 139 pesos mexicanos y es el Marvel Collection que bueno pues es un juego que tiene trae el Marvel Super Hero el Marvel Super Hero 2 y el Marvel Avengers o sea son tres juegos y trae sus tres DLCs o sea son los tres juegos completos con todos los DLCs este Marvel Collection el Lego Marvel Collection les digo 139 pesitos realmente se me hizo muy muy barato que estaba en la tienda de Amazon y bueno nos hicimos con él también así es que ya tenemos otro juego de Lego y que bueno pues creo que podemos lo vamos a poder disfrutar muy pronto ya que me desocupe de los juegos que tengo pendientes y ahora sí nos vamos con un juego con un juego que es bueno pues es el más tocho el más grande en cuanto al mes de octubre valió madres en cuanto al mes de octubre en este juego yo creo que muchos de ustedes ya saben ya lo conocen y es el juego de Nintendo Switch ya con eso pues deben de saber o darse la idea de cuál es un juego que salió en octubre un juego el más tocho de todos estos un juego de Nintendo que su lanzamiento fue repito en octubre bueno estamos hablando de nada más y nada menos que de Bayonetta 3 Bayonetta 3 que tengo mucho que hablar de de este juego y no cosas buenas pero bueno aquí está Bayonetta 3 que me costó como todos los juegos de Nintendo y como todos los juegos de lanzamiento arriba de 1200 pesos no recuerdo si 1600 o 1400 pesos en Game Planet como les digo porque el día que fui por este juego pues me encontré con este juego en 79 pesos así es que me traje los dos el mismo día fui el día del lanzamiento ya nos terminamos el juego ya tiene bastante tiempo creo que dos semanas me duró una semana prácticamente el juego no es muy largo y tiene pues muchos muchos detalles que mencionar este Bayonetta 3 y bueno estas son mis compras de lo que es el mes del mes de octubre del 2022 vayan descartando porque muchos mencionaron Bayonetta 3 en los comentarios de esa publicación donde pues decían que en ese paquete venía Bayonetta 3 y no de hecho dejé como les digo un 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 mensaje por ahí a Chongqing que me comentó del God of War Ragnaror en Twitter y yo le dije que no que descartaran ese muchos se fueron con la finta porque era el día 9 de noviembre y pues se fueron con la finta de que era el paquete que me había llegado el de God of War Ragnaror ese descártenlo ya descarten Bayonetta también y si alguien pensó en Fallout pues también descártenlo así es que se van reduciendo las posibilidades quienes dijeron Kirby quienes dijeron Xenoblade Chronicles 3 por eso es importante que revisen los videos de mis compras de todos los meses porque este tipo de videos los hacemos una vez al mes y ahí pueden ir descartando muchas opciones que a ustedes puedan tener idea de que videojuego me pudo haber llegado y así pueden tener más posibilidades de atinarle de acertar que juego es el que me llegó ese día y poderse ganar el videojuego que ustedes deseen hasta aquí el video de mis compras de octubre 2022 espero que participen en esa dinámica que comento que está en la pestaña de comunidad y que tengan la posibilidad de ganar por lo pronto es todo espero que el video les guste y que me cuenten si tienen alguno de estos juegos si ya los han jugado sobre todo sé que muchos jugaron ya Fallout 4 cuéntenme que tal está sin spoilers por favor si tuvieron la oportunidad de jugar Bayonetta 3 qué les parece a mí en lo personal tengo muchos detalles que mencionar de él que no me gustaron del Marvel Collection si ya han jugado estos juegos que vienen en este juego y sobre todo el Drácula Legacy si lo conocían si lo jugaron o si no tenían ni idea que existía este juego y bueno pues hasta aquí el video por lo pronto es todo antes de irnos invitarlos nuevamente a que se suscriban que activen la campanita para ustedes es gratis no les cuesta a nadie a nosotros nos ayuda muchísimo si ya están suscritos un like se va a agradecer bastante por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego